Separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno. Exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual. Y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable. Idealmente con una sola pregunta. Esto que propusimos desde el mes de diciembre veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo. Amigas y amigos, he resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora. La próxima, Samantha. ¡Marcelo! 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 Clar-C è l'Bartontightsolori ¡Marcelo! 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 Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador en toda la República Mexicana. Con alegría las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación no sólo en la conducción de México, sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos. Gracias a ese proceso de transformación que he vivido también el privilegio de acompañar al presidente López Obrador, hoy podemos plantearnos que México alcance su grandeza, que se radique la pobreza extrema, que se instale para siempre y permanezca la división entre los intereses, la separación entre los intereses y el espacio público y las decisiones públicas. Y que estemos orgullosas y orgullosos de nuestro movimiento y que el día de mañana, digamos, aquella fue nuestra hora mejor, cuando México alcanzó su grandeza. El día de hoy, les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos. ¡Marcelo! 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 Quiero agradecer muy especialmente al presidente López Obrador su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años. y así seguiremos los años por venir. Diría, para concluir, sonrían compañeras, compañeros, todo va a estar bien. ¡Marcelo! 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 Muchas gracias, gracias. ¡Que viva México! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo!